Receso de invierno también en el Congreso Nacional, pero claro, se empieza a preparar para la primera sesión después de las vacaciones de invierno y hay temas que son muy importantes. El caso del blindaje Aerolíneas Argentinas, esto de intentar que algún otro gobierno intente privatizarla. Y para analizar ese y otros temas que van a pasar, claro, por el Congreso Nacional, ya recibimos a Fernando Fraquelli. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Vero, buenas tardes. Es así, un proyecto que presentó en las últimas horas de los últimos días el propio diputado nacional, Máximo Kirchner, lo hizo el día después de un acto que hubo en Ezeiza con la vicepresidenta, con el ministro de Economía, Sergio Massa, celebrando los 15 años de recuperación de Aerolíneas Argentinas. Y a 24 horas después, Máximo Kirchner presentó este proyecto que en principio el Frente de Todos quiere empezar a discutirlo y ponerlo ya en la agenda del Congreso Nacional a partir del 1 de agosto, una vez que finalice el receso de invierno. Y ahí también, un poco, en parte, en lo que tiene que ver por qué Máximo Kirchner trae este tema a la mesa, es la discusión por la que está atravesando estos últimos días de campaña, o estas últimas dos semanas que va a haber de campaña política. Tratar de mostrar los debates que se dan respecto a la gestión del Estado, lo que dice uno, lo que dice el otro. De hecho, Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente de la Nación, dijo que en un año Aerolíneas Argentinas se tiene que autofinanciar en oposición a esto. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en ese acto que vos nombrabas, dijo y remarcó que cuando Aerolíneas Argentinas estaba privatizada, era el Estado el que pagaba los salarios de los trabajadores y hasta el combustible de los aviones. Exactamente. A partir de diferentes opiniones que han hecho funcionarios o referentes de Juntos por el Cambio, por un lado, Javier Mila y por el otro, lo que han señalado desde el frente de todos, la necesidad de trabajar este proyecto. Mostrar, en definitiva, que Argentina, si no tiene un acuerdo del Congreso Nacional, no pueden transferirse lo que son las acciones que tiene el Estado, en este caso de Aerolíneas Argentinas. Y trae como ejemplo también el artículo 10 del proyecto cuando se recuperó yacimientos petrolíferos fiscales, el artículo 10 dice no sólo que la transferencia de las acciones del Estado tienen que pasar en discusión por el Congreso, sino que necesitan una mayoría especial de dos tercios. Es decir que un número difícil, hoy, con la realidad que tiene el Parlamento Nacional, difícil de lograr para alguien que quiera tomar el control o vender, en definitiva, en este caso Aerolíneas Argentinas. También es cierto que la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional debió pasar por el Congreso Nacional y eso no ocurrió. Y no ocurrió y por eso también, una vez que asumió Alberto Fernández, una de las primeras leyes que aprobó el Congreso, es que todo endeudamiento que tenga la República Argentina tiene que discutirse y tiene que pasar por el Congreso Nacional. Y hablábamos de él, la Cámara de Diputados, porque el proyecto Aerolíneas ingresa por la Cámara Baja. Ahora, ¿qué pasa en el Senado? Y en el Senado lo que quiere el oficialismo es tener una sesión lo antes posible. ¿Por qué? Porque hay nombramientos de jueces, hay 75 nombramientos de jueces, más allá de diferentes proyectos que vienen con acuerdos y con amplio consenso del Senado, de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que el Senado Nacional hace dos semanas fracasó en la posibilidad de avanzar. Hay un pliego particular para el oficialismo, que es el pliego de Ana María Figueroa, que está cumpliendo 75 años y si no tiene acuerdo del Senado, nuevamente tiene que retirarse de la Justicia, ella es camarista de casación, y lo cierto es que están tratando de lograr un entendimiento con diferentes senadores nacionales que no estuvieron en el intento de sesionar hace 15 días. Estamos hablando de Guillermo Snopek, se está conversando ahí en la provincia de Jujuy, estamos hablando de Cuéder, el senador por la provincia de Entre Ríos. Cuéder quiere que se avance con un proyecto que tiene que ver con un régimen especial de tarifas, principalmente para aquellas provincias que son productoras de energía, como es con Salto Grande la provincia de Entre Ríos. Ahí está la discusión, veremos si se logran acuerdos. La idea es que la primera semana de agosto haya sesión en el Senado, ahí hay que ponerle un signo de interrogación a ver si va a haber o no sesión en el Senado. En Diputados va a avanzar por lo menos las primeras discusiones con respecto al proyecto de Aerolíneas.